Bienvenidos a la edición central de Canal 6 Noticias del día lunes 4 de marzo. Comenzamos después de un largo receso y con un nuevo formato. Estamos acompañados con Sebastián Siracusa. Buenas noches, Georgina. Así es. Tenemos muchísima información en el día de hoy porque hubo muchos actos, también mucha información en cuanto a nivel local y también regional. ¿Qué te parece si comenzamos con los títulos? Exactamente. Damos comienzo entonces a los avances de lo que se darán en estas notas del día de hoy. Cámaras de seguridad para el barrio Néstor Carlos Kirchner. Se conmemoró el 156 aniversario del fallecimiento del almirante Guillermo Brown. Continúa el conflicto docente, esta vez paro por 48 horas. Reclamo docente del sector de la FEB. Se realiza una conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, llamado 100 Mujeres por Punta. Incendio de un vagón de tren en el predio de la Fisna. Proyectos para la próxima sesión del Partido Justicialista Frente para la Victoria. Balance General Estival del Director de Inspecciones y Tránsito Horacio Lacua. Continúan sin dar quórum desde la oposición con respecto al aumento de las tasas. Y ahora sí, continuamos con la noticia más relevante del día, que es el evento que se realizó en la Plaza General Belgrano. Sí, fue esta mañana en el cual se celebró el 156 aniversario del fallecimiento del almirante Guillermo Brown, en el cual estuvieron presentes autoridades importantes como el Intendente Néstor Hugo Estar. También estuvieron presentes instituciones locales y también lo que tiene que ver con la Armada Argentina. Escuchamos parte del discurso en el cual estaba presente el presidente del Instituto Brauliano, Carlos Lencinas. Hoy para rendir un sentido homenaje al almirante don Guillermo Brown, un hombre de acción, de firme determinación, aún en condiciones adversas. Había nacido en Foxborough, pueblo del Contado de Mayo, en Irlanda, el 23 de junio de 1777. Desde muy joven y en una dura escuela adquirió esa admirable pericia como marino, navegando por las aguas del Atlántico y del Mar de las Antillas. El gobierno argentino lo convocó para cumplir misiones difíciles y arriesgadas, que siempre cumplió con honor y patriotismo. Planteada la Revolución de Mayo, el peligro español en el Río de la Plata hacía necesaria una acción definitiva. Así, el gobierno nombra a Guillermo Brown, jefe de la escuadra naval, que vence a la escuadra española el 17 de mayo de 1814, en el célebre combate de Montevideo. Esto permitió al general San Martín concretar su accionar en Chile y el Perú. Las Provincias Unidas podían así declarar su independencia, y aunque muchos años de lucha interna demoraron la organización institucional, se mantuvo fuerte y decidida como nación soberana frente a los avances extranjeros. En 1826, la guerra con Brasil pone a Brown en el primer plano al mando de la flota argentina. Tras memorables combates como Quilmes y Juncal, derrota a la poderosa Armada del Imperio de Brasil con una fuerza mucho más pequeña, demostrando lo que puede un gran estratega cuando defiende la patria que ha adoptado. En la década del 40, instancias de disidencias internas, el bloqueo francés y anglo-francés amenazaron nuestra soberanía. Y nuevamente, Guillermo Brown es convocado para defender el río de la Plata. Su accionar firme impulsará las negociaciones diplomáticas que terminaron con la agresión. Falleció en Buenos Aires el 3 de marzo de 1857. El gobierno argentino decretó honras al ilustre marino, que como decían los considerandos de la revolución oficial, simboliza las glorias navales de la República Argentina y cuya vida ha estado consagrada constantemente al servicio público en las guerras nacionales que ha sostenido nuestra patria desde la época de la independencia. En la despedida de sus restos, el entonces coronel Mitre dijo «Brown en la vida, de pie sobre la popa de su bajel, valía para todos nosotros por toda una flota». Brown en el sepulcro simboliza con su nombre toda nuestra historia naval. Él, con su solo genio, con su audacia, con su inteligencia guerrera, con su infatigable perseverancia, nos ha legado la más brillante historia naval de la América del Sur. Estas palabras sintetizan sin duda la semblanza y el reconocimiento al caballero del mar y creador de la escuadra nacional. Hoy la Armada Argentina es la heredera de aquellas glorias y la fiel custodia de nuestra soberanía en el mar.